muy buenas monstruitos continuamos con world warcraft shadowlands el parche 9.2 con el capítulo 2 de seguimos luchando lo continuamos exactamente donde lo dejamos pero por supuesto antes tengo que vender y hacer un poquito más de hueco en el inventario porque es que si no me da trastorno obsesivo compulsivo pero totalmente pues nada vamos a seguir que tenemos aquí las misiones que si no recuerdan pues las leí en el capítulo pasado justamente al final del vídeo que lo subí ayer y como veis lo tenemos aquí al ladito del mapa así que no tenemos que desplazarnos tampoco demasiado lejos lo cual nos viene de perlas vamos a seguir la dinámica de world warcraft vale bueno tenemos que colocar los inciensos si no recuerdan mal porque si no nos va a caer la ira de los originales hay los originales se llamaban no me acuerdo no sé pero los iluminados están fatal de la cabeza los llamo cariñosamente la secta si no habéis vídeo no habéis visto el vídeo anterior pues tenemos que encender aquí sus inciensos porque sus creencias dicen que todo esto está pasando por porque se ha profanado su lugar sagrado en fin y también tenemos que informar por orden de volvar bueno más que informar nos tienen que informar porque ha desplegado informantes por así decirlo por todo el terreno no me acuerdo si son tres o cuatro los tenemos ahí marcados pues hay coño si es que para qué digo que no me acuerdo si los puedo leer ahí tenemos que ir en distintas partes del mapa a que me informen de la situación de cómo está el tema por aquí con él con la que ha liado el carcelero con los jurafouses así a grandes rasgos joder qué mala soy resumiendo en fin lo que quiero explicar es que vamos a seguir con la dinámica de subir vídeos de word of warcraft hasta que terminemos la campaña del fin de la eternidad ok si son siete capítulos de la campaña y yo quiero hacer un capítulo por campaña pues no hace falta decir de que todavía faltan pues si ya llevamos uno ayer y otro hoy si las matemáticas no me fallan faltan cinco capítulos porque soy muy malas matemáticas ya lo he dicho un montón de veces hago hago cálculos que tan mal tan mal que no sé ni cómo he aprobado bachillerato y me he sacado una carrera que tenía estadística la propia carrera que sí gente aunque nos guste a muchos de vosotros la estadística también es matemática vale la probabilidad es parte sigue siendo cálculos numéricos de hecho un matemático os diría de que todo es matemáticas todo si hasta las cosas que de letras todo es matemático la ciencia es matemática todo es matemático menos para los progres para ellos la ciencia no existe y la matemática no siempre 2 más 2 es 4 2 más 2 es lo que le sale a ellos del ciruelo y bueno y no hay más que ver de que por ejemplo no sé si sabéis aquí en españa quieren agregar la asignatura de matemáticas por desde perspectiva de género ahora 2 más 2 no son 4 sino que 2 femenina más 2 no binaria es igual a lo que le sale a la gente de los cojones bueno pero vamos a continuar que lo que realmente nos interesa que es word of warcraft por favor que esto está para desvincular nos del día a día de todas las tonterías que nos depara la realidad por desgracia y tenemos que refugiarnos en lo virtual en lo fantástico así que joder la verdad que las mierdas estas de los inciensos cierto es que están en un fragmento muy pequeñito del mapa está demasiado lejos y que están muy juntos entre comillas pero me está costando verlos y eso que brillan en amarillo como para no verlos está fuera de mi alcance pero yo estoy segata perdida la edad no perdona gente la edad no perdona vaya tela ok pues ya estamos terminando nos faltan poquitos de estos necesito acercarme a ver y nos falta un informante por lo que veo uy enfadado la criatura esta necesito un objetivo primero perfecto y después no se preocupen cuando termine de subir los siete capítulos de word of warcraft vale de este parche de esta campaña volveré a la dinámica habitual de subir los juegos que estaba subiendo lo prometo volveremos de nuevo con el guild wars 2 volveremos con el don star volveremos de hecho no solamente volveremos con estos dos juegas o sino que lo más seguro es que suba alguno de wild reeves suba alguno alguna aram también que tenga y con mi hermano quisiera también subir alguno de pokemon unite vale ya sé es un juego muy chorra muy sencillito pero a mí me gusta y no sé ya y también quiero volver a continuar con smite vale para porque quiero subir unas cuantas arenas más y gente arenas lo siento también quería subir conquistas y justas pero es que me gustan muchísimo más las arenas no hay color entonces yo juego para divertirme y mientras me divierto lo grabo y lo subo vale pues mira visto lo visto hemos descubierto otra zona y con esto podemos volver más rápido al refugio porque es bueno pero los puntos de vuelos aquí como veis no son puntos de vuelos son una especie de teletransportadores cósmicos como ya tenemos la misión hecha volvemos que esta es la forma más rápida porque si tenemos que comernos todo el trayecto en caballito de nuevo nos morimos del asco y así continuamos con la campaña uy que se me empanado vamos a entregar las misiones y ver que nos depara el resto de la historia a ver eca te deberías unirte a sandris e infiltrarte en las fuerzas jurafauces del este cualquier cosa que descubráis nos ayudará a saber cuál debe ser vuestro siguiente paso cuídate no sabemos nada sobre lo que os podéis encontrar ay gracias pues nada tenemos que ir con sandris los intrusos se han atrincherado cerca de la forja del más allá si de verdad quieres plantarles cara te sugiero que empieces allí tenemos que saber qué planea el carcelero darion llévate las fuerzas de las curias y avanza desde el oeste sandris infiltrate con el ser mortal en la zona este a ver que podéis averiguar pero por qué me llama ser mortal en este momento a ver que él también fue ser mortal en este momento hola volvar se traído la flapa o qué mierda te pasa en fin vamos a ver a continuar ya con la misión porque me está poniendo de luz muy nervios vámonos con sandris joder cómo cambia el paisaje de un momento a otro hace un segundo estaba todo verdito y precioso y ahora de repente ahora vais a ver que nos vamos a adentrar en una zona en la que es todo desértico porque ya la estuve mirando desde arriba desde las alturas y me parece a mí que no me va a gustar nada que es muy rollo guardianes de las arenas del league of legends que a ver que está muy guay la temática egipcia y tal pero que hasta cierto punto es que yo veo arena y ya me pica todo es mira que te escucha a ver cuéntanos haz tu señal lo poco que he visto hasta ahora apenas me ha aportado información sobre nuestros enemigos tendremos que echar un vistazo desde más cerca puedo ocultarnos cuando me lo indiques pero aléjate de los señores del terror su vista es lo bastante aguda como para detectar incluso a una cazadora oculta vale pues vamos a hacer misión de sigilo donde la diosa de proteína efectivamente en las áreas y tenemos que tener cuidado lo típico de las áreas de los personajes que tienen un ojito en la cabeza uy y encima tenemos que ir a áreas doraditas y la idea de quintesa salió bien con que quieren controlar la forja ven busquemos uno de esos obeliscos ah pues vale para qué quieren los obeliscos no sé supongo que vamos a tener que continuar donde nos indica el minimapa bueno y el mapa en general como veis está la zona iluminada donde tenemos que ir iluminada no a ver que se ve la que se ven las rayitas no los circulitos no nos indican para poder entrarnos más a la historia y por lo que veo que también tengo la misión de matar bichillos que me dan miel es secundaria aviso por ahora vamos a ser la principal de prisa al maestro se le acaba la paciencia debemos acceder al sepulcro automa dominados con que así es como los jurafauces manipulan los obeliscos a ver xandris no hace falta ser un lumbrera para saber de que ellos iban a aprovechar los recursos de la zona para poder dominarlos y utilizarlos a su beneficio y en este caso son los automas pero si es que lo vienen haciendo desde que empezó shadowlands con cualquier zona donde tocan bueno en su momento empezaron con las fauces y después aprovecharán de la zona de cada mapa underwild revendred bastión maldraxxus no en fin no se acuerda que tiene memoria a corto plazo pero vamos a ver si nos deja pasar por aquí para continuar la continuar la misión ya no se ni hablar y el retraso ha llegado antes de lo que esperaba vamos por aquí vale pero podrían explicar por qué son importantes los obeliscos y por qué es malo que los destruyan pues a ver si siguen informándonos un poquito más que por lo visto ahora tenemos que uy dejar que el señor del terror este nos deje pasar ahí arriba y a ver si nos dan un poquito más de información de por qué son importantes estas cosas porque a ver yo soy un poco parguela a mí me tienen que explicar las cosas vamos a ver por aquí a ver subimos por aquí y a ver que nos cuentan nuestros compis a ver por aquí es aquí parece que los obeliscos canalizan el poder de la forja hay que proteger el resto estos obeliscos deben ser claves para los planes de sobal aunque no sepamos lo que hacen deberíamos impedir que los manipulen los jurafauces les transmitiré esta información al alto señor bolvar tú llevas el adario en mongrein uy nunca lo diré bien tendrá que preparar sus defensas en consecuencia pues vale seguimos sin saber para qué sirvan los obeliscos salvo por el hecho de que transmiten la energía o el poder de la forja vale pero contra a ver si podemos averiguar un poquito más porque a mí no me pueden dejar en auscuas yo necesito saber ok pues vamos a hacer ahora no sé si aprovechar que estamos aquí y matar un par de bichitos estos de la miel para recolectar aunque sea la miel la mitad de los recursos necesarios para la misión secundaria aquí están estos bichitos pues si gente voy a aprovechar a recolectar lo que pueda y nos vemos llegando al refugio bueno el refugio no porque no es donde me indica el mapa vamos a seguir donde nos indica el mapa para encontrarnos con dario en mongrein he dicho bien el nombre por favor diganme que sí vale tenemos que dirigirnos por aquí y seguir a nuestro querido iconito de los sims en dorado es que se parece la gemila de los sims en la cabeza aquí está el compi díganos que tenemos que hacer por favor la batalla por la forja nuestras fuerzas han estado aguantando hasta ahora pero no hemos asegurado la zona nos vendría bien algo de ayuda para reducir los efectivos del enemigo debería ser algo sencillo para ti caminante de las fauces uy sí súper fácil oye aquí el renombre lo regalan o qué las cuatro curias están colaborando junto con los automas por desgracia algunos de nuestros soldados han quedado aislados o han sufrido heridas y son incapaces de regresar nos vendría muy bien si pudieras ayudarlos pues sí el renombre lo regalan menos mal que no me mate farmeando renombre en el parche pasado porque si no me quisiera morir viendo lo fácil que se gana aquí ok no parece una misión muy complicada tenemos que encontrar a los sujetos que nos indica el mapa el que bueno el mapa no nos lo indica bueno los que brillan en amarillito como nos pasó con los inciensos y bueno hay matar los puros fauces evidentemente tendré cuidado de no pulear demasiado a quien adivináis que me pasó puleé demasiado y me morí he tenido que volver a resucitar y he vuelto a pulear lo que me mató antes pero no pasa nada porque ya hay dos muertos acabo de matar a dos y el resto ya es pan comido porque vuelvo a tener la metamorfosis hay la vida dura del personaje que se cree tanque y no eva en tanque pero bueno que le vamos a hacer vamos a continuar a continuar matando jurafauces vamos a ir de forma más tranquilita esta vez si que no pulearé demasiado no como me pasó antes y a rescatar los los sujetos de las curias que nos indican vale que ya estamos terminando ya nos quedan poquitos a ver si terminamos la misión pronto y continuamos con la campaña porque la verdad que estas misiones son un poquitito bastante de relleno pero a ver en todos los juegos nos ponen misiones de relleno es algo básico hasta los que no son M&M eso es obvio a ver donde esta el que me falta que problema tengo para encontrar las cosas y mira que brillan osea están bastante evidentes pero yo no veo tres montados en un burro osea es algo básico en mi hablando de cosas básicas y evidentes ammm donde estas hijo mio que no te encuentro de verdad donde esta os debo de poner super nerviosos porque seguramente vosotros lo habéis visto y yo no lo encuentro ahí esta judir mi poco escondido Madre mía Y he puleado a Juana y a su hermana Me caches en lavar Pues voy a usar Cargabil Largarme de aquí y que les den mucho por saco Hasta perder su agro Y vamos a entregar las misiones y a ver Ay, que me matan Que me vuelven a matar Y a ver que me toca hacer ahora A ver que nos manda a hacer Darion Mira, ahí está, si vamos a perder el agro Ya estoy llegando y ya no Bueno, sigo en rojo, pero ya se termina Venga, más renombre Ese sonido venía del obelisco De Provis Flora No es posible, no hemos dejado pasar a nadie Deprisa, Ecate, sígueme Vale, pues tenemos que ir a Provis Flora Que es la zona superverde y bonita del mapa Como su nombre indica De flores De vegetación Y tenemos que venir a defender el obelisco Vamos a ver que ocurre Está dominando la criatura Compañeros de la espada de Evan ¡Detenedla! No se puede atacar Compañeros de la espada de Evan ¡Te hagas demasiado tarde! No lo debes dejar que escapa Está deliciado el obelisco Bueno Acabamos de empezar y ya me está dando pereza Dime por favor Que me atraste a todos unos red sims Y ya vamos por el malo Necesito acercarme Uy, uy, uy Que me vuelve a dar Espera, te mueves Dijo a mí Ay, Dios mío Que me acaba de colapsarle El ordenador y mi mente Las dos cosas a la vez Aneurisma colectiva Uy Dos más Guau Que palo Pues nada Matamos a estas dos Y espero que ahora sí Vayamos a por el grande ¡Vamos! ¡Ahora sí! Pues este me ha resultado menos pesado que las otras Nasrathims, las cosas como son. Pues vamos a entregar ya la misión y a ver cómo continúa. Los señores del terror se han infiltrado en nuestras filas. Volvar debe saber lo ocurrido. No puedo abandonar mi posición. Rápido, infórmale. Quizás el Consejo de los Iluminados también tenga algo que decir al respecto. Pero a ver, se infiltraron cuando estábamos en cortia, que los habían dado por desaparecidos y encontramos todo lo que nos encontramos en cadenas de dominación con respecto a las Nasrathims. Han estado dando por culos desde que han pesado este parche. ¿Y en serio te sorprende que se hayan infiltrado? Volvar, sí, claro. A Volvar vamos a informar. Daryon, hijo mío, razona un poco. No debería sorprenderte a estas alturas si son expertos en infiltrarse en las operaciones de los demás. En fin, vámonos al refugio. Informemos a Volvar de todo esto y a ver si termina el capítulo de la campaña aquí. O nos mandan a hacer algo más. Hombre, yo teniendo en cuenta que no llevamos mucho rato, yo creo que todavía no termina. Que Mograine pide refuerzos es algo inusual. Ya teníamos en mente reforzar la zona y enviar tres grupos distintos. Al parecer ninguno ha llegado a su destino. Encuentra a sus comandantes y asegúrate de que se reúnen con Mograine. Vale, pues a ver qué nos indican las demás. A ver, si se trata de los señores del terror, podrían disfrazarse de cualquiera, incluso de los habitantes de Ceres Mortis. Doh. Por suerte tenemos justo lo que necesitamos para disipar sus ilusiones. Ponte a buscar por los campos y comprueba a los Automa. Si te encuentras con señores del terror, encárgate de ellos. Normalmente Provis Fauna está regulada por ensamblajes autónomos, pero hemos recibido informes que aseguran que ya no funcionan. Según ellos, eres responsable de haber alterado los nodos, lo que significa que vas a repararlos tú. Toma este sintonizador, te ayudará. No vuelvas a manipularlos cuando estén reparados. Que todo esto es culpa mía. Anda a la mierda. Pero madre mía, vayas son normales los ancestros estos, los ancianos o como los llamen. Pues nada, nos vamos a este sitio, no sé qué fauna, que es como la flora, pero me imagino que habrán animalitos. Y tendremos, pues nada, supuestamente destrabar que ciertos Automa no sean Nazrecim, según nos han indicado, y poco más. Vamos a llegar allá y vamos a ver con qué nos vamos a topar. La verdad que esto me está empezando a dar un palo terrible. Provis Flora. Y entonces lo otro es Provis... 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 Fauna. Efectivamente, Provis Fauna. Ok, entonces tenemos que darle estas cosas. Guay. Tenemos ahí, por lo que veo, un mini Automa. Y creo que al Automa tenemos que darle un esto. ¡Ahí va! Pues ese Automa no es Nazrecim. Un Nazrecim enorme. ¡Nun! Necesito un objetivo. No tengo un objetivo. Pues continuamos con esta divertidísima misión. ¡Uy! Vale, ¿y esto? ¿Esto qué es? A esto no le puedo dar. Necesito un objetivo. ¿Y este por qué me ataca? Le he dado... Es violento. Pues no son tan chuches y apachurrables como indicaban antes, ¿eh? Porque suenan a juguetes de goma cuando los matan. ¡Qué bizarro! A ver, Nazrecim. Pues este no es Nazrecim. Este es Automa, Automa. Guay. Viste, ¿no era tan descabellado decir que los Automa también vienen de autónomos, eh? Lo ha comunicado el anciano. ¡Ay! A este 100, Nazrecim. Que no estoy a la altura. Mira la palicia que te estoy dando y la que te voy a dar. Venga, uno. ¿A quién me mata por boca...? Chancla. Pues me ha matado. Pero que consta que no me ha matado el solo. Me ha matado porque he puleado más de lo que tenía que pulear. Había otro bichillo de atrás y me han reventado. Y porque me distraje también. Debo reconocer que estoy un poco distraída. No me sentó muy bien que el otro día se me caiga el ordenador al suelo y me dé cuenta de que no vaya como tendría que ir. Y mi preocupación de que él se muera en cualquier segundo y ya no pueda subir vídeos, ya no pueda grabarlos, ni editarlos, ni subirlos hasta que pueda conseguir otro que no sería pronto porque no están precisamente baratos los malditos ordenadores. Así que ahora vamos a volver a mi cuerpo y continuar con la misión. ¡Ay, qué pereza! Necesito acercarme. ¡Suscríbete! ¡Hala! Otro nasrecim muerto. Pues continuamos con la misión. La verdad que no me está gustando nada por ahora esta campaña. ¿El mapa? Visualmente, muy bonito. Ok, vale. Pero las misiones, la verdad que por ahora, una mierda. La historia de la campaña, no me está gustando nada tampoco. Mira que me mola mucho el tema que incluyen nasrecims y bla, 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 pero me parece todo muy forzado. No tengo nada que ocurrir. Pero no son de los parches que más he disfrutado de World of Warcraft, la verdad. No tengo para nada mucho hype y se me está haciendo un poquito cuesta arriba. ¿Y este por qué me pega? Déjame. Déjame. Vale. Vámonos para allá. Es que paso de luchar ya. Es que me da hasta palo. Continúo caminando. Bueno, caminando. Planeando. Si no, me revientan. A ver si pierdo el agro ya. Y me curo un poquitito para continuar. Porque como me meta con esta vida sin metamorfosis, me voy a morir. Por mucho que tenga el aso ocular y me transforme, no es lo mismo. No me la voy a jugar. Y más teniendo en cuenta que me he muerto ya y el ripair no es barato. Y aquí el oro no te sale de los árboles. No es como los sims, que puedes plantar un árbol del dinero si tienes suficientes puntos de aspiraciones. Una pena. Vale, este nos narra sim. Vale, ok. Siguiente. Este sí. Necesito un objetivo. No, querido. Vuestro maestro no resurgirá. Y si resurgirá, pasará lo que pasa siempre en World of Warcraft. El Adalit... Adalit? Adalit se reunirá con el resto del grupo de Azeroth y le pateará al trasero. Lo matará ya la mierda hasta que surja otro boss al que mata. Te acabo de resumir todas las expansiones de World of Warcraft. Bravo. O si no... Bueno, excepto Legión. La Legión molaba porque Dilidan hizo todo al final de Narbus. Ay, me encantó. En fin. Pero esto no es Legión. Ni lo será tampoco. Cuñetera vida. A ver, pues ya tenemos esto hecho. Vamos aquí a hablar con nuestro colega. ¿Por qué me has interrumpido? Ay, es mujer. Discúlpeme usted por asumir su género. Pero no tenía pinta. Ah, porque es una margravina. No. Evidentemente la mayoría son mujeres. O... Proto mujeres. O lo que sean. Tiene voz de fondo. En fin. Vale, pues nos quedan aquí un par más. Y ya podemos entregar las misiones. Para que nos manden otras parecidas en las que me dé un palo terrible. Nuestros destinos se cruzan. Ah, qué guay. Pues nos queda uno. Aquí está. De Underwill. Temblad, enemigos del bosque. Porque no hay ninguno de Revendred. Son todos de las otras tres curias. ¿Por qué discriminan así a Revendred? ¿Por qué discriminan así a Revendred? Esto me ha pateado solemnemente el culo. Me ha dolido. Que sepan. Activision barra Blizzard barra Microsoft. Me ha dolido. Bueno, Microsoft todavía no. Porque creo que el contrato que tenía... El contrato... Con respecto a esto. De este Warcraft con este mismo equipo. Aguantaba un año más, ¿no? ¿Se terminaba a finales de este año? No lo sé. El tema es que todavía sigue vigente. Creo la misma plantilla. Ay, pues da igual. Regresemos. Eso no, no, no. La verdad que me importa poco. Regresemos al refugio. Ay, y a ver qué me mandan a hacer ahora nuestros compis de equipo. ¡Yay! Te ayudaré en lo que pueda. ¿Buscas respuestas o la verdad? Aquí hay algo que no me cuadra. Según tu informe, parece un sabotaje intencionado desde nuestras filas o un nuevo trabajo de los señores del terror. Si los señores del terror tienen algo que ver, puede que el obelisco corra peligro. Vamos a ponerlos a manos a la obra. Si tratamos, puede que sea demasiado tarde. A ver, tenía que oler mal desde el momento de que vieron Natharazim en nuestras filas. No hacía falta todo este paripé para asegurarlo. Pero lo de siempre. Si no, ¿cómo rellenamos las misiones? Ay, relleno, relleno, relleno. Esto parece Naruto. En fin. Vamos, camino. Amoria. No, aquí va, ojalá. Vamos por aquí. Madre mía, nos mandan a Parla. O sea, que cada vez nos mandan más lejos. Y no parece el mapa que sea tan grande hasta que tengas que recorrerlo a caballito. Pero el mapa es enorme. Lo que pasa es que da la sensación de que es más pequeño porque es casi todo igual. Cambiando salvo un par de cositas. Y es todo igual. O sea, es bastante monótono en ese sentido. A no ser que te vayas a la parte de la arena. ¡Uy, soy yo! ¿Soy yo con una voz muy marimacho? ¿Manolo, eres tú? ¿Cómo me ha cambiado la voz, no? Espérate, suena la voz de Malganis. Es el doblador de Malganis, me parece a mí, ¿eh? Efectivamente es Malganis. Toma ya. ¿Pero por qué se disfraza de mí? ¿El hijo de puta quería volverlos en mi contra o algo? ¿Y por qué le baja tan lento la vida? Me parece a mí que no tenemos... Obviamente no lo voy a derrotar yo sola, pero... ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones? ¡No, le espero que esté flotando! Parece que te vendría bien algo de ayuda. Malganis, debería haber sospechado que estabas detrás de esto. Lady valiente, es una pena que no hayas venido antes. Pero ya he perdido mucho tiempo con el campeón de Zobal. Adiós. El campeón del que hablaba Malganis debe ser Anduin. Hemos llegado en cuanto hemos podido. Han visto a Anduin junto a una estructura conocida como la Forja del Más Allá, en el centro de esta tierra. El carcelero se unirá a él pronto. Tenemos que irnos inmediato. Pues... Vamos a buscar a Anduin, ¿no? Mis disculpas si esta forma de viajaros... ...incomoda. Si logramos llegar a Anduin a tiempo, tal vez podamos salvarlo del carcelero. De eso espero. Pero debemos tener cuidado. Tras acabar con la enjuiciadora, el carcelero pudo dominarnos en un instante. Si Anduin está solo, quizá tengamos posibilidades. Pues me gusta esta forma de viajar, sobre todo porque no tengo que manejar yo el control de mi montura. A ver dónde nos lleva Jaina. Uy, aquí mismo. La melodía es una estrella. Abre el camino. Los secretos del sepulcro serán míos. Pues, hasta luego, Anduin. Estoy desconcertada. No hay forma de seguir a Sobal y Anduin. Abriré un portal de vuelta al refugio y allí hablaremos sobre lo que vamos a hacer. ¿Qué le han hecho a la forja? Debemos hallar el modo de seguirlos. Jaina, ¿estás bien? La espada de Anduin. Noto algo familiar. Una presencia en su interior. No hay tiempo que perder. Tenemos que decirle a Volvar lo que ha pasado. Por desgracia, yo sé a lo que se refiere Jaina. Me ha hecho spoiler sin querer. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Volvar. Te ayudaré en lo que pueda. El carcelero ha sellado el camino tras Césir. Pero esta tierra está llena de misterios. Tiene que haber otro modo de entrar en el sepulcro. No descansaremos hasta encontrarlo. Pues vale, ya tenemos el segundo capítulo de la historia de la campaña hecho. Pues yo creo que lo que haré es alguna misión secundaria de las que tenemos aquí. Puedo terminar la de la miel y antes que nada coger el capítulo siguiente. Por ahora hemos hecho todo lo posible contra el carcelero, camarada. Otros asuntos requieren nuestra atención. Como las fallas de devorador que he visto abrirse al este. Si no las detenemos, esas bestias sembrarán el caos en este lugar. ¿Me ayudas a encargarme de ellas? Pues vale, nos espera un capítulo divertido luego. ¿Estás seguro de que no necesitas mi ayuda? Deja de preocuparte. Estoy bien. Además, me acompañará el ser mortal. Tienes razón. Yo vigilaré el refugio en tu ausencia. Buena suerte. Pues vamos a ver. Esta misión no la haré hasta el capítulo que viene. Así que mientras voy a hacer esta, ¿no? Porque es hacer coger tesoros y tal. Y depende de si encuentro o no los encuentro. Sí, porque es conseguir suministros en... Ok. Entonces haremos la de la miel que dejé. ¿Se acuerdan que me puse a matar unos bichitos en mitad de la misión de la... Con Shandris? Pues me toca hacer ahora lo mismo con Pelagos. Uy, hay un cofrecito por aquí. Espera, no me entretengo. Voy a hacer la misión. Por lo que veo en este mapa hay muchísimos cofres así de... De adquirirlos de forma... Con plataformeo. Y la verdad que ahora me da mucho palo hacerlo. Y si lo hago no lo voy a estar grabando. No sé, pero... Bueno, a no ser que lo quieran ver. Pero que no lo veo importante. No es... Trascendental para la historia del World Warcraft. Así que vamos a matar a estos bichitos. Que como veis... La miel es un drop. Te la sueltan en cuanto los matas. A ver si ya termino esto de una maldita vez. Y dejo esto por ahora. Y ya lo continuaré... El capítulo 3 evidentemente en el siguiente... En el siguiente episodio de World Warcraft Shadowlands. Para tenerlo todo un poquito más ordenadito. Y también que no se me queden demasiado largos los capítulos. Porque... Si no me pasa como cuando los vídeos del preparche de Shadowlands... No sé si los vieron. Que fueron como una hora, una hora y media. El primero estaba bien. Pero después me extendí demasiado. Y madre mía. ¿Quién se ve un vídeo tan largo de un preparche de... Bueno, un preparche de pre-expansión encima. Que ni siquiera era expansión per se. Pero la verdad que me la pasé muy bien. Encima lo hice con... Con mi compi Deblius en su momento. Y después se nos unió a Rosalfurri. Y estuvo muy, muy divertido. Muy entretenido. La verdad que cuando juegas con tus colegas es muchísimo más... Más entretenido que haciendo solos. Si es verdad que estoy acostumbrada a jugar sola. De hecho, muchísimas veces lo prefiero porque no tengo ganas de hablar. Pero que no por nada por el estilo. Sino que hay días en los que no estás de humor y prefieres jugar solo y ya está. Si es verdad que con los compis es infinitivamente mejor. Vamos a ver si termino esto ya. Que la verdad que matas un montón de bichos para que te dropeen muy poca miel. Bueno, o sea, es que a esta cosa que sueltan se le puede llamar miel per se. Vale. Vale, ok. Uy, que me he liado. Que me he liado. Vale, ok. Ok, pues esto ya estaría. Ya la he terminado. Ya la he podido entregar. Pero voy a aprovechar un momentito antes de entregar la misión. Ya que estoy por aquí para explorar un poquito. Quiero ver qué es todo esto. Porque yo... A ver, sé que a lo mejor lo terminamos de explorar con... Explorar, perdón. Que no pronuncio bien las consonantes. Directamente no pronuncio bien nada. Parece que no sé hablar que tengo una papa en la boca. No sé. No vocalizo. Pero bueno. Quiero terminar de ver todo esto. Porque yo no sé si en la misión de campaña aún no vamos a explorar todo el mapa. O solamente una parte. Que seguramente lo exploremos todo. Pero aún así... Aún así quiero adelantarme. Si es verdad que no me da experiencia. Porque estoy al nivel máximo. Como buena... Como buen parche. Que es... Que ya estamos al nivel máximo. Y no subimos hasta que no haya expansión. Nueva. Evidentemente. Que no sabremos si va a bra. Pero bueno. En fin. Hostia. Estos bichos la verdad que me ponen un poquito. Como esto me... Me pe... Uy. Que me bajó la mitad de la vida de una hostia. Me ha dejado loca. Por Dios. Que no me dé más. Que me mata. A ver. ¿Qué es esto? Vale. Hay mucha arena. Por lo que veo la parte frondosa. Solamente por allá. Esto es todo desierto. Eh. ¿Y eso qué es? Ahí no fue donde lanzaron al... Al... Al carcelero. Me pareció que los asobal lo lanzaron para allá. Pero no estoy segura. Uy. Mira. Punto de... Comillas. Comillas. Vuelo. Chachi. Pues esto seguramente... Aquí si hay punto de vuelo seguramente nos manden más adelante. Igual que en el anterior. Pero mientras. Si me tengo que mover por el mapa por lo que fuera antes de que me manden. Ya tengo ese atajo. No sé por qué tiene pinta de que... O en la zona de arena de atrás. O ahí. Es el sepulcro. Pero teniendo en cuenta que en el otro lado hay camino. Y que aquí no. Y no te puedes usar ese TP. Porque no funciona. Huele de que ahí es el sepulcro. Pero bueno. Ya lo sabremos cuando continuamos con la misión de la campaña. Como ya sabéis en World Warcraft. La misión de la campaña termina siempre en la puerta de donde tienes que ir a hacer la nueva raid. Vale. Ahí hay un cofre que no parece que pueda pillar ahora de primeras. Así que continuamos por aquí. Y ya damos la vuelta para volver a donde tenemos que entregar la misión. Que bueno. Que creo que era el refugio. Pero déjenme verificarlo. A ver. Porque yo soy una despistada. Sí. En el refugio. Vale. Volvemos otra vez a la zona verdita. O sea que aquí en este mapa solamente tenemos verde y desierto. O cómo va la cosa. Bueno. Hay una parte ahí que no he explorado todavía. Pero tiene pinta de que va a ser desierto también. Que eso no lo haré ahora. Lo haré en otro momento. Porque tampoco quiero que se me quede muy largo el vídeo. Ya llevo 40.000 tacos. Y todavía me queda llegar al refugio y entregar la misión. Y ver que no me manden otra que tenga que hacer ahora. Uy espérate. Quiero mirar por aquí antes de irme. Por esta pequeña península. Si se puede llamar así. Que parece. Uy que bonito esta parte. No me gusta. Dirán no pero si es exactamente igual a todas las anteriores. No. Cambia un poco. Hay cosas flotando. Hay cosas flotando. A ver. Uy. Un cofre. A este sí puedo llegar fácilmente. A ver. Ole. Vamos a abrirlo. Y no me dan suministros de esos raros. Entonces ¿dónde se consiguen? No lo sé. Supongo que en ese no habría. Pero en otro sí habrá. ¿Y esa pedazo de torre? ¿A la tuya esta zona? Jardines catalizadores. No sé por qué huele de que la siguiente parte de la campaña va a ser aquí. La de Pelagos. Porque justamente está por esta zona de aquí abajo. Y a lo mejor nos mueven. Llámenme loca. Que sí que lo soy. Pero a veces la intuición me falla. Pero no siempre. A veces a ti no. Acierto. Más de las que me gustaría. Por desgracia. Pero bueno. Vamos a ir por aquí. No. Porque hay mucho bicho. Y me pueden matar. Que tengo la mitad de la vida. Y un par de hostias me bajan de la montura. Y estoy caputo. Así que vamos a ir por un terreno seguro. Vamos a coger por aquí. Y nos vamos ya para el refugio. Por fin. Ya llegamos. Vaya travesía eterna. Sé que era el fin de la eternidad. Pues se me está haciendo eterno y no termina nunca. Pata punch. En fin. Vamos aquí a hablar con el compa. A ver qué hace esto. Que no se ha podido hacer. Ok. ¿Y ahora? ¿Y eso para qué sirve? No sirve para una puta mierda. Simplemente les ha dado de comer. De verdad. ¿A dónde van? Madre mía. Qué misión absurda. Qué tanta tontería. ¿Para qué? ¿Para nada? En fin. Me imagino que servirá para algo. Pero ahora no me ha servido para absolutamente nada. Bravo. Bravo que se le haya ocurrido esta pedazo de misión. En fin. Pues vamos a hacer lo que hago siempre. Cada vez que termino algo y me han dado ítems. Vamos. Uy. Creo que he vendido algo sin querer. O es un gris. No, no. Sin querer no. Vamos a vender aquí los grises. Para que me den orito. Que está la cosa jodida y necesitamos los oros. Vamos a preparar. ¿Puedo acompañarte la próxima vez? No. Te vas a quedar aquí. Castigado. Y bueno. Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. Gente. Yo creo que está bastante bien el vídeo. Hemos terminado el capítulo. Hemos hecho esta misión absurda para nada. Y nos vamos a ver en el próximo capítulo. Con el siguiente. Así que como siempre. Pórtense mal. Y nos vamos a ver en el próximo capítulo. Gracias.